El otro punto es, si de repente hay asientos a tu costado, levanta la mano. ¿Dónde están las personas que a su costado ven asientos libres? Todo está ocupado, yo veo de acá muchos asientos libres. Levanten su mano, las personas que están en la parte de atrás pueden pasar y ocupar todos los asientos para de una vez poder empezar este evento. Listo. Antes de poder empezar, mi nombre es Miguel Ángel, tengo 25 años, soy la persona encargada. ¿Quién va a estar dando pase a los oradores de esta noche? Pero antes de empezar, me gustaría saber quiénes están por primera vez, los nuevitos, los que no saben qué hacen acá. ¿Dónde están? Los invitados. Confía en su desorante. ¿Cómo les recibimos a ellos? Buenísimo. ¿Y dónde están los socios? Los socios comprometidos. ¡Wow! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Buenazo. Esta primera parte va dirigida a los invitados, a los que están por primera vez acá. No sé cómo hayas llegado, pero la persona que te ha invitado básicamente quiere regalarte algunos regalos. Te quiere darte tres regalos. No sé si te ha traído secuestrado, te ha dicho vamos a ir al cine, vamos a ir al teatro de Melitón Carvajal, vamos a ver una obra, vamos a comer pollito. No sé cómo te haya traído, pero lo importante es que tú estás aquí esta noche y realmente que valga la pena que tú vas a estar estas dos horas y medias acá. Me imagino que has dejado muchas cosas allá afuera que hacer, estar con tu familia, con tu enamorada, con tu enamorado. No sé, has dejado muchas cosas que hacer, cosas importantes y el tiempo es valioso, el tiempo es vida. Así que la persona que te ha invitado te quiere dar estos tres regalos. Número uno es que tú nunca más vuelvas a tener problemas de salud. ¿A quién le gustaría estar de salud 100%? Ese regalo te quiere dar un regalo, un aplauso a la persona que te ha invitado. El otro regalo que te quiere dar la persona es que, el tema financiero, para que el bolsillo tuyo, de tu familia, nunca más vuelva a pasar escasez. ¿Qué tal está ese regalo? ¿Buena o buenísima? El tercer regalo que te quiere dar es que quiere que tú tengas más tiempo, más tiempo para pasar con tu familia, más tiempo para hacer las cosas que más te gustan. Yo no sé qué es lo que te gusta más, de repente, no sé, jugar algún partido, estudiar, no sé, pero la persona que te ha invitado quiere que tú tengas más tiempo. Así que, ¿quién quiere tener más tiempo esta noche? Lo máximo, ¿sí? Buenísimo. Entonces, vamos a prestar atención. Dile a la persona que está a tu lado, mira, no me distraigas, esta noche he venido a aprender, dile así. No me distraigas, esta noche he venido a aprender. ¿Ya están todos? ¿Cuántos están listos? Buenísimo. La primera parte, te voy a presentar a una persona que está haciendo negocios en Trujillo. Por cierto, ¿cuántas personas de Trujillo tenemos esta noche? De Trujillo, ¿dónde está la gente de Trujillo? ¡Wow, increíble! Imagínense, viniendo mucha gente desde Trujillo. ¿Cuántos de tus socios, a veces que viven de aquí a un par de cuadras, unos minutos, no han venido? Por el tema de la exclusitis, ¿verdad? Pero realmente, ¿a qué le estás dando prioridad? Mira, ¿cuánta gente está viniendo desde el norte, desde Barranca? ¿Dónde está la gente de Barranca? ¡Wow, increíble! La gente de Huacho, de Huacho. ¿Dónde está la gente de Chorrillos? Lo máximo. Listo, esta persona viene desde Trujillo. Antes era funcionaria de la SUNAT. Por tres años se dedicó a trabajar a la SUNAT. Antes de eso se dedicaba a trabajar también para otras empresas. Más de diez años. ¿Ok? Pero a ella no le gustaba, le pagaba muy bien. Pero ¿saben qué es lo que no le gustaba? Como a la mayoría de la gente, que no tenía suficiente tiempo. No tenía tiempo, porque tenía que levantarse muy temprano para poder ir al trabajo, imagínense. Y llegaba muy cansada a su casa. Regresaba a su casa de visita. Vivía en el trabajo y iba de visita en las tardes a su casa. ¿Cuánta gente conocen así? A ella no le gustaba dejar, cuando se iba a trabajar, dejar a su hijo con otra persona, imagínense. Mucha gente a veces es así, que se va a trabajar y deja a sus hijos con otra persona. En ese entonces, estaba buscando una oportunidad y en Tereoma encontró una oportunidad de mejorar su personalidad. Una oportunidad de poder ayudar a más personas. ¿Cuántos de acá les gusta ayudar a otras personas? Buenazo. Entonces, si tú esta noche prestas atención, esta podría ser esa oportunidad que te permita ayudar a otras personas. ¿Sí? Ella ya tiene más de dos años y medio en el proyecto. Ha logrado ganarse el bono 300. Es un bono increíble realmente, que por tus consumos te premia, imagínense. Se ha ganado viajes, que ha organizado el equipo. Un viaje todo pagado a punta sal. ¿Cuánto le gustaría irse de viaje todo pagado? Ella se ha ganado un viaje todo pagado, imagínate, por hacer un excelente trabajo. ¿Sí? Mira, pero ella no va a salir si nosotros estamos con esa energía. A mí me han dicho Miguel Ángel, las personas de éxito tienen energía, tienen alta energía. Así que nos vamos a poner de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, y vamos a recibir como realmente se ya merece, próxima rubí de la compañía, a nuestra líder, Ada Villanueva. Buenas noches, Lima, buenas noches. ¿Cómo está la energía? Muchas gracias por sus aplausos y quiero antes que se pongan, se sienten, aplausos por favor, muy fuertes a Miguel Ñuflo por la presentación que ha dado. Ahora sí pueden tomar asiento. Me siento muy emocionada, me siento muy contenta. Yo soy de la ciudad de Lima, pero por motivos personales decidí mudarme a vivir a la ciudad de Trujillo. Y me siento muy contenta de verdad, porque justo conversando, viniendo ahorita con mi esposo, con Javier, decíamos de que aquí en Lima, por las distancias, a veces puede ser de que el trabajo sea un poquito más duro, por el tráfico, que en la ciudad de Trujillo no es así. Sí, yo, como bien lo comentó Miguel, trabajé antes de conocer Teoma, trabajaba como secretaria en la SUNAT. Muchas personas, cuando les decía, he trabajado en la SUNAT, como que decían, uish, ¿no? Pero el trabajo que tenía ahí, si bien es cierto me gustaba, porque era un tema de ayudar a la gente, no me sentía contenta, no me sentía contenta porque sentía que ya había llegado un tope en el que yo ya no podía seguir escalando. O si yo le preguntaba a mi jefe si quería un puesto mejor, con un mejor ingreso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Si tenía que estudiar más, ¿qué es lo que tenía que estudiar? Y él me dijo, bien difícil, aquí todo está amarrado. Entonces, como que sentía que esos sueños, esas esperanzas que uno tiene de seguir creciendo profesionalmente, se veían limitados por el tema de que no tenía un padrino de repente dentro de la institución, ¿no? Y sí, Teoma llegó a nuestras vidas, al principio, tengo que reconocer y comentarles, también compartirles, que yo no estaba de acuerdo porque no entendía. Y lo hice dormir a mi esposo dos días en el mueble cuando le presentaron el negocio. ¿A alguien de aquí le ha pasado lo mismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí también? Y de verdad de que, imagínense, hoy en día estoy acá totalmente convencida, con la convicción, con realmente la emoción de que estamos en el camino correcto. De que, ¿qué hubiera sido de nosotros si Javier me hubiera hecho caso? Porque yo era la persona que le decía, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas a esas reuniones, a esos eventos, que llegas tarde? Entonces, ¿qué hubiera sido si él hubiera tomado la decisión de hacerme caso? Entonces, invitado, si tú estás hoy día acá dándote un tiempo, que sé que es un esfuerzo de poder escuchar esta información, abre tu mente, abre tu corazón, para que puedas realmente percibir esta emoción, estos sentimientos que las personas que van a estar acá te van a compartir. Y para empezar, vive la experiencia Teoma, realmente es una gran experiencia, particularmente una experiencia de cambiar un estilo de vida, a veces en la monotonía, en la rutina, en el dejar de soñar, olvidar nuestros sueños, olvidar el hecho de, de repente, de que ya aquí me quedo, estoy en mi puesto de trabajo, cumpliendo un horario, una jornada, pero sin más aspiraciones. Aquí en Teoma, realmente he logrado poder volver a vivir. Y eso, realmente, ¿cuántas personas de ustedes que están teniendo un puesto de trabajo, que puede ser que sí les guste, pero que realmente lo vivan? Entonces, de verdad que vivir la experiencia Teoma es espectacular. ¿Por qué hacer negocios con nosotros? Porque realmente, ustedes me ven ahorita aquí, pero en realidad, soy muy, muy, he sido siempre muy temerosa de salir a hablar en público. Y ahora, la verdad que siento que es una diversión, es una alegría poder transmitirles la experiencia que yo estoy teniendo en la compañía. ¿Sí? Es divertido, trabajamos en equipo. Las personas que yo he conocido, gracias a decidir hacer el negocio, de verdad, de que, o sea, no hay ni punto de comparación. Porque cuando yo llegué a Trujillo, no tenía amigos, no tenía familia, me sentía sola. Pasaba por un cuadro de depresión y empecé a trabajar con mujeres también, mamitas como yo, que tenían las mismas necesidades, que tenían las mismas dificultades y empezamos a trabajar en equipo. Y no saben lo bonito que puede ser, lo satisfactorio de ver de que tú puedes impulsar a alguien más. Empecé a conocer nuevas personas. ¿En qué trabajo nos pagan por conocer y hacer nuevos amigos? En ninguno, ¿cierto? Aquí sí. Sin descuidar tu actividad actual. Yo al principio me dedicaba full time a mis hijos. Tengo dos hijos, uno de cuatro y uno de un añito. Y lo estaba haciendo a la par de cuidarlos al 100%. Así que si tú también eres mamita, tienes el rol de madre de cuidarlos a tus hijos, también lo puedes hacer y también puedes tener éxito en este negocio. Ingresos ilimitados. En la institución donde yo trabajaba, en la SUNAT, tenía un sueldo. Y para poder aspirar a un sueldo mayor, había muchos obstáculos que tenía que pasar. Y aquí depende de ti solamente de que tú puedas decidir cuánto es lo que quieres ganar. Y definitivamente hoy en día ya estoy ganando por encima de lo que yo ganaba en la institución. Entonces, ¿estará bueno eso o buenísimo? Buenísimo. Y el desarrollo personal y profesional. En las compañías privadas, en la institución donde tú estés trabajando hoy en día, ¿ustedes creen que se preocupan porque tú crezcas personalmente? ¿Se preocupan por tu familia? ¿Por su salud? No, ¿no es cierto? Pero aquí puedes encontrar realmente personas que te van a ayudar a precisamente corregir y poder desarrollar esas habilidades que a veces nosotros pensamos que no tenemos. Entonces, ese desarrollo personal definitivamente es algo que en mí particularmente me motiva a poder seguir haciendo este negocio. Tenemos a Felipe y David Novoa, dos peruanos que realmente han tenido una gran visión y que han formado una compañía como Teoma increíble, que viene un crecimiento exponencial, pero de verdad que ni nos imaginamos. Estas personas están dando la oportunidad de que esos insumos peruanos nuestros puedan realmente utilizarse en productos de alta calidad para que podamos mejorar nuestra salud. Y tenemos certificaciones internacionales en cuanto a los productos que nos avalan. También tenemos más de seis líneas de productos. Estamos en plena expansión internacional. Ya hemos abierto en México hace unos días. Próximos aperturar en Estados Unidos. Así que lo que se viene es espectacular. Tenemos una ONG, Luz de Esperanza, que de verdad que me da mucha alegría porque una institución en la que tú estás trabajando, que ayuda a más personas vulnerables, definitivamente estamos en la empresa correcta. Una aldea de mascotas que va a acoger a animalitos que estén de repente abandonados. Y también estamos en el momento correcto. En el momento correcto porque el crecimiento que está teniendo Teoma hoy en día es definitivamente, no ha llegado todavía a su etapa de madurez. Entonces, si estamos viendo que la compañía está creciendo a nivel internacional, está creciendo muy rápidamente, tú también vas a hacer que tú, esto permite que tu negocio también crezca de la misma manera. Crezca muy rápidamente. Así que tienes que tomar la decisión hoy de poder participar de todo este movimiento que se está dando. ¿Por qué? Porque va a permitir también que tu negocio crezca muy rápido. Nuestros productos. Tenemos muchos productos, particularmente una de las cosas que yo cuando iniciamos, mi esposo llegó con los productos a casa, yo obviamente estaba reacia, pero no me quedaba, en ese momento le dije, no, pues no me queda de otra que empezar a vender los productos. Pero no puedo vender algo si no tengo la certeza de que realmente son buenos. Y si bien es cierto, yo, por ejemplo, vengo de familia, mis padres son serranos, son de Yungay, de Ancash. Y siempre mi mamá me decía, trátate con esta hierbita para tal enfermedad, para el estómago, qué sé yo. Y yo no le hacía caso a mi mamá. Mamá, ¿tú qué sabes? Me voy al doctor. ¿Y así? Y hoy en día, no me voy al doctor, de verdad que ya casi dos, desde que estamos en Teoma dos años no hemos visto al doctor, ¿no? Y la verdad que yo empecé a tomar este Teofem para, justo le dije a mi, tuve un problema hormonal y la ginecóloga me dijo, para regular el periodo tienes que tomarte anticonceptivos. Entonces yo le dije, me da miedo, pero voy a tomar los productos que dice el catálogo, el Teofem, para ver si es que funcionan. Lo tomé y sí, de verdad que funcionó porque al 26º día me vino mi periodo, no tomé ningún anticonceptivo que me recetó la doctora y al mes siguiente me embaracé de mi segundo hijito. Entonces, ¿qué más evidencia poder pedirle a Dios que me pueda dar para poder decidir realmente tomar la decisión de hacer este negocio, ¿cierto? Y así tenemos alta calidad en nuestros productos. Tenemos, por ejemplo, una línea de desintoxicación. Aquí tienes que preguntarte si conoces a alguien que sufra de estreñimiento en tu entorno, en tu familia. ¿Sí habrá? ¿Cierto? Alguien que sufra de artritis, artrosis. También. Tenemos a personas de repente que sufren de la hemoglobina baja. ¿Cierto? Tenemos productos también para energizar, por ejemplo, tenemos un energizante en base a maca, azaí, camucamu, algarrobo. Tenemos el pH moringa, que es una plantita, la moringa es una plantita que crece en la India, que tiene más de 300 propiedades curativas. Particularmente yo en mi embarazo tomé la moringa, porque no quería enfermarme y me fue muy bien. Fui cesariada de mi segundo hijito y me costaba recuperarme. Seguí tomando mi moringa y me recuperé rapidísimo. Entonces, es uno de los productos que lo tomo yo, lo toma toda mi familia y hemos logrado reemplazar todos los productos de Teoma en casa. Nosotros consumimos casi 25 a 30 productos diariamente, que lo consumen mis hijitos, porque tenemos, por ejemplo, champú guaguita también para los bebés. Y el Teocel Kids, también que es un productazo que ayuda, tiene vitaminas y minerales para poder ayudar al desarrollo de los pequeños. Otro producto que me gusta a mí particularmente es toda la línea natural, que tiene champú con colágeno, libre de parabenos y sulfatos, no está testeado en animales y son productazos definitivamente que los utilizamos en casa hoy en día, en el día a día. Y eso ha sido todo conmigo, muchas gracias. Ahora les quiero presentar la persona que viene a continuación. Levanten la mano, ¿quién quiere aprender cómo ponerle un cero más a su cheque? La persona que viene a continuación les va a explicar lo que es el plan de pagos. Él es una persona que conozco ya bastante tiempo, ya casi año y medio, ¿no? Y él es una persona que tú la ves y de verdad que te inspira sencillez y siempre está a disposición de poder ayudar al que más lo necesita. Él es de profesión asociado en marketing. La evolución que ha tenido es increíble. Y los resultados que está teniendo, él ya es ganador de una camioneta. Teoma ya le regaló su camioneta, una Ford Ranger, que es espectacular. Y sin más preámbulos, quiero darle la cordial bienvenida al gran Marco Nores. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola, hola. ¿Cómo está Lima? De verdad que... Gracias. Gracias. Gracias.